van a poder mantener el convenio con la Obra Social Provincial. Con respecto a las faltas, hay que tener en cuenta que el Bademecum que tenía la Obra Social es el mismo, están garantizadas las mismas condiciones, en tanto en cuanto en el mercado existan los medicamentos. Claro, eso es fundamental también que se repita porque es muy importante. Por eso es muy importante la salud patrimonial de la farmacia, porque acceder al medicamento es a través de tener un crédito adentro de las droguerías. Por eso es muy importante que esté asegurado el flujo de fondo a los fines de tener asegurado el crédito contra las droguerías. Perfecto, muy bien. Vamos ahora a la parte gremial. ...como así también el propietario de la farmacia. En nuestro rol voy a hablar concretamente por el caso de UPCN. Nosotros vamos, total garantía, el acuerdo garantiza que la prestación del servicio se va a venir a seguir cumpliendo en la manera en la que lo venimos haciendo hasta hoy. Así que, en ese sentido, desde la farmacia social, nosotros, así como lo hemos manifestado, concretamente cada uno de los sectores que aquí estamos representados, vamos a seguir en la misma modalidad y prestando el mismo servicio. No va a haber ningún incremento de nada. Para esto, reiterarlo, que es muy importante... El incremento no lo podemos fijar nosotros. No, 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 no. Digo incremento porque muchos estaban hablando que no recibían, que sí recibían por esta cuestión. No, no, eso no ha pasado. Eso lo desmiento totalmente yo, porque la situación es muy simple. Nunca se prestó, nunca hubo quejas. El servicio nunca se lesionó, nunca salió. Pero, en ese sentido, nosotros damos plena garantía de esta situación. Muy bien, ha estado la palabra de Gabriel Pacheco. Ahora vamos a escuchar la palabra del interditor. Bueno, vamos a seguir, pero... En esta oportunidad es importante para los trabajadores, la sanidad y la familia, la sanidad con nuestra farmacia va a seguir cubriendo todas las coberturas que se han hecho hasta el día de la fecha. Y en el acuerdo que vamos a firmar la semana que viene va a seguir exactamente igual. No va a tener ningún problema, ningún afiliado nuestro, ni ahora ni en adelante, para conseguir su medicamento. Esa es la tranquilidad que les quiero llevar a todos los trabajadores de la sanidad por parte de la comisión directiva. Bueno, por último... Redundar sería ya mucho. Simplemente decir que lo que se ha manifestado acá en la mesa, en esta conferencia, avalamos absolutamente todo, que debemos llevar tranquilidad, que debemos llevar confianza a nuestros afiliados, fundamentalmente a los que nos ayudan. Nosotros hemos abierto y inaugurado nuestra nueva farmacia, no para cerrarla, sino para darle un dinamismo, poder en este sistema tan dinámico estar a la altura de las circunstancias. Entonces, lo que nosotros pretendemos, a través de un pronto acuerdo, lógicamente mejorar en beneficio de nuestros afiliados. Básicamente en eso. Les miento absolutamente que se hayan bajado, digo, medicaciones, o se hayan, digo, suspendido, sino todo por el contrario. Estamos creciendo, digo, en la atención a más afiliados y con mayor cantidad de medicación que se está expendiendo.